Eso es muy bonito, oigan, y los 40, o el cuarto piso, como pues muchos le llamamos, ya que estamos ahí, es una época en la vida, pues, en donde te encuentras ya más libre, ¿no? Más maduro, más seguro de ti mismo. Eso sí. A ustedes, ¿cómo las cogió el cuarto piso, compañeras? A mí me acogió re bien, la verdad. No, a mí me acogió como a los 20. ¿Sí? ¿De qué estabas hablando? Del cuarto piso. ¿Cómo me agarró el cuarto piso? Ajá, ya de veras, sé directa con las preguntas. ¿Cómo te agarró y te acogió el cuarto piso? Oye... Como chivito en precipicio. Fíjate que el día que cumplí, esto es una realidad, ¿eh? El día que cumplí 40 años, mi marido, ex marido, fue la primera noche que se fue a mi casa. O sea, no puedo olvidar ese momento, ¿estás de acuerdo? O sea, te liberó. Aunque era una decisión que ya habíamos sobado mucho, ya la habíamos platicado, ya la habíamos llorado, pero el día que cumplí 40 años... ¿De regalo de cumpleaños? Yo con mis amigas, mis 13 favoritas en una mesa de 13, y el hombre, pues, o sea, fue la última noche en casa. ¡No! Así me agarró el cuarto piso, divorciada. O sea, está bueno, ¿no? A mí me agarró el cuarto piso. Yo la verdad es que ni sufrí ni nada, este... Ay, los 40, no, nada. Y me lo he pasado muy bien, mis 40, los 5 que llevo. Y además, cuando tenía 40, andaba con un chavo de 30. ¡Ah! ¡Vámonos! ¿Y tú, mi martuchis? A mí los 40 también ya era como... Ya estaba por terminar, yo creo, que mi matrimonio. O sea, yo cuando cumplí 40, ya tenía claro para dónde iba mi matrimonio. Fíjate qué chistoso, pero sí es... Me organizó una fiesta de 40, de hecho. Le pusieron 30 y siempre. Y dije, no, pues 40, se va a sentir raro. Y pues nunca sentí raro. O sea, lo raro fue todo lo que pasó después. Dos años después me divorcié. Sí. Pero sí, ya sabía yo que iba por ahí la cosa, porque empiezas a soltar cosas que no soltabas, a darte cuenta, a tomar decisiones. No sé, a mí los 40 me hizo tomar decisiones que las estaba postergando. Pues a mí todavía no me pasa, ¿no? Ay, ya sabía, ya sabía, querida. Sí, les aviso cuando... ¿No tienes 40 años? ¿Qué? Ay, claro que tienen más. Qué chulada, a fuerza tenés que tener 40. Como para Lina tienes que tener 18, pues quedas aquí. Todavía no tengo 40 desde hace cuatro. Ya voy a cumplir, sí, 44. Claro que sí. Pero bueno, vamos a ver si es cierto. Les tengo unas preguntas con huevos, muchachos. Ya estás lentamente, ¿no? La va a tocar. Luzma, qué bueno que estás aquí, ¿no? Yo estoy lenta. Entonces, ¿ya estás? Estás con todo. Estos huevos brillan. Y se quedan en las manos. Y se quedan en las manos. Nunca me ha pasado algo así. A ver, ahí voy. Muy bien. Ahí está, la diamantina dice, a los 40, ¿te cambias el corte de pelo? Totalmente de acuerdo. Dicen que cuando te divorcias o cuando cumples 40, a mí se me juntó todo. Y claro que me lo corté. Ahorita ya me creció, pero chiquitito. Chiquitito, ¿verdad? Ay, pero súper corte, ¿eh? Me animé. Me encantó como te veías. Sí, muy bien. Y ahorita también te ves muy bien, pero ese corte hasta marcaste tendencia. Sí, yo creo que sí. Ay, Martín. No, yo hace como 40 años que no me cambio el corte de pelo, la neta. Yo creo que ya es hora, maña. Ya es hora, sí. A ver, ¿qué le haríamos? ¿Tú? ¿Qué look se te antoja? No, no. Bueno, rapado. Una esfera. Con un tatuaje. Conte unas cortinas así para que hagas así como la chica drogada. No, no, no. Soy malísima para esas cosas. En algún momento, cuando hacíamos el noticiero en Excelsior TV, me pusieron unas cortinas que yo les dije cascadas como un año porque no entendía. Ajá. Y entonces tenía unas cosas como unas cucarachas aquí que me agarraban y estaba yo toda... Me veía así como Adela Noriega en los ochentas. Qué maravilla. Que dije, ¿qué es esto? ¿Qué? Y un día fui a comer así con mis amigos y me quité las cosas y los güey se quedaron así de... Despeluchándose. ¿Qué está pasando? Te vas desarmando. No puedo, no puedo con esas cosas, la verdad. A ver, vamos con otra. Yo me despeluché también a los 40. Despeluché. Pero otras partes, o sea, ¿no? Viví más libre también. El Dorito, bye. Ya. Ahí les voy. Ahí les va otro. ¿Cambias tu forma de vestir a partir de que tienes 40? Sí, ya no uso tacones. ¿De veras? Claro, obvio. Qué decisión tan buena acabas de tomar. Claro, ya no uso tacones jamás, más cuando me ponen zapatos aquí. Y los ama, cabe destacar. Yo debería de quitarme los tacones porque camino horrible. Sí, es correcto. Pero la verdad es que sí me los pongo. Pero también en una cuestión como de tengo 40, ya me tengo que vestir menos enseñadora, ya no enseño chicharrón. Yo enseño más que de chava. Pues ve a Paulina Mercado, no le ha pasado, pero es que está hermosa. No, la verdad es que a los 40 o quizá un poquito antes, ya no usas blanco, ¿no? Imagínate unos jeans que se te marcan las celulitas. Pareces bolsa de queso cottage. Exacto. No hay que usar nada blanco. Nada blagadito porque puede ser peligrosísimo. Ok, tú y yo estamos fuertes de blanco, pero arriba. No, no, pero en las piernas. En las piernas. En la casa de las celulitas. Vamos por otra. En la casa de las celulitas. Ahí les va. Ya no. Ah, que ya no hay huevos. Híjole. Me retiro. O sea, no quiero hablar, que hable.